hola a todos en este vídeo vamos a ver cómo configurar nuestro cuestionario para que pueda avanzar de forma secuencial por un lado y por otro lado para que pueda activarse la seguridad del javascript este es el cuestionario que trabajamos en el vídeo anterior y se duplique este cuestionario y a continuación simplemente voy a editar el cuestionario para poder adaptar a esta nueva configuración y posteriormente para poder visualizar cómo trabaja esto en con un navegador en este caso recordemos que este acá ya está definida la configuración uno define a qué hora se abre el tiempo nosotros definimos acá cuántos minutos va a tardar el envío que se haga automático la calificación ya lo definimos en la categoría de parciales el esquema vamos a hacer que repaginen cada tres preguntas a tres preguntas por página el comportamiento acá es donde uno define si va a ser modo libre donde el alumno avanza o retrocede en su prueba o si va a ser secuencial vamos a ver cómo funciona el secuencial donde el alumno sólo puede avanzar para adelante y ya no puede ir más hacia atrás las opciones de revisión ya lo vimos en el vídeo anterior la apariencia también imagen pequeña el sello y sam browser lo dejamos en no porque es la la opción predeterminada ya vimos cómo funciona también en el vídeo anterior y lo que nos interesa también ahora es esta opción que está predeterminada normalmente la seguridad del navegador está en no pero nosotros vamos a definir para que pueda abrirse una ventana emergente y que esa ventana trabaje con alguna seguridad de javascript y esa seguridad lo que va a hacer es va a restringir por ejemplo las opciones de copiar y pegar para el alumno vamos a ver entonces desde el punto de vista del alumno cómo trabaja esta configuración con avance secuencial y con seguridad de javascript en el navegador entonces entro con mi usuario alumno acá voy a ingresar dentro de esta prueba sí y a continuación entonces vamos a vamos a comenzar el intento si intento resolver le digo que voy a comenzar el intento y si se dan cuenta yo estoy trabajando con otro navegador ahora abrió otro navegador pero con una seguridad de la cual por ejemplo yo no me permite fíjense que acá no me permite seleccionar este no me permite hacer este copiar y pegar si esas son las digamos las limitaciones que tengo acá pero fíjense que acá este yo puedo irme a a mirar por ejemplo esta el texto que está acá puedo leer y en todo caso voy otra vez hasta hasta mi cuestionario y voy este completando completando si entonces te da cierta seguridad en este caso porque yo puedo fíjense que esto yo acá lo puedo copiar con control c me voy acá hasta hasta el javascript y le digo por ejemplo que me pegue con control v y ahí me dice que esta funcionalidad está deshabilitada funciona en cierta manera funciona porque restringe esta esta estas funcionalidades pero no es tan efectiva como el 6 usan browser que no permite navegar y visualizar otras opciones entonces este esta es la funcionalidad que nos da una cierta seguridad en este caso para poder poder tomar el examen y acá lo yo lo único que puedo hacer es puedo avanzar a la siguiente página si y este no no me va a permitir después retroceder a la página anterior fíjense que esas opciones ya ya no las tengo no es como la navegación libre en el cual yo puedo este ir navegando de aquí a o sea pasar por ejemplo desde la página 1 hasta la página 5 sino que la configuración que hicimos fue que este el alumno necesariamente va a tener que completar las opciones que están en esta página y si quiere este avanzar a la siguiente puede avanzar pero ya no va a tener la posibilidad de este volver hacia atrás para volver a mirar que fue lo que este completo entonces este esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este vídeo les pueda ayudar para poder por un lado este configurar su cuestionario con esta seguridad que como vimos tiene cierta seguridad si copiar y pegar es lo que no nos permite hacer y bueno la otra restricción también que vimos en este vídeo es que como como trabaja en este caso el avance secuencial que es otra opción válida como docente para poder también configurar de esa manera nuestro cuestionario nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un saludo